... Robleo Puch lleva más de 46 años preso. Nació y creció en este barrio, en Olivos, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Con solo 20 años, se convirtió en el mayor asesino serial de la historia argentina. ¿Qué pasa por la cabeza de un criminal como este? ¿Y qué nos pasa a los espectadores que nos fascinamos con sus historias? Es un muchacho medio rojo, evidencia de la que tiene, 20 años. Luce también una remera. Ojos, avisores, mirada asesina, según el decir, veteranos, funcionarios policiales. Cuando yo era secretario del doctor Víctor Sazón, recibimos la comunicación del comisario D'Adamo, de la comisaría de San Fernando, que nos comenta que tienen detenido a un chico que había confesado, en principio, la comisión de unos delitos que teníamos nosotros en investigación, en nuestro juzgado, que era el homicidio de Enamur, que habían matado recientemente, digamos, a dos serenos de ese lugar. Y bueno, recibimos declaración indagatoria. Yo era el que hacía algunas preguntas y lo cargaba en las viejas máquinas de escribir. El doctor Sazón lo interrogaba. Y sencillamente, muy simplemente, nos fue confesando todos los delitos que había cometido. Fue tan preciso esos detalles que a partir de allí fue una locura de hacer todas las reconstrucciones en el menor tiempo posible. Entonces, íbamos con planimetría, con la gente de policía que hace los planos. Yo iba interrogando dónde estaba parado, por dónde había ingresado, cómo había ingresado, por qué lugar, qué hizo acá, cómo fue que abrió la caja, dónde consiguió los elementos para abrir la caja, dónde fue que le disparó a estas víctimas, cómo fue. Entonces, fue tanta precisión, tanto detalle, que era imposible que no fuera él. Los primeros homicidios que perpetró, que ejecutó, fueron, digamos, más que nada para salirse con la suya, para no dejar testigos, no ser capturado. Pero pasa la tipología de asesino en serie, ¿por qué? Porque empieza a matar víctimas innecesarias, gente que estaba dormida, que no lo había visto. Entonces, ahí es cuando se empieza a cimentar como un asesino en serie, que mata por una necesidad psicológica. Ya no, digamos, para cerciorarse de no dejar testigos. Entonces, empieza a cambiar ahora, ahora empieza a tener, digamos, una cuestión de ego. Ahí empieza a jugar el ego, matando. 3 de mayo de 1971. José Bianchi, sereno de una casa de repuestos de Vicente López. Fue ejecutado a tiros mientras que su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho. 14 de mayo de 1971. Asesinaron a tiros al sereno de un boliche de olivos, Manuel Godoy, y también al encargado del local, Pedro Mastronardi, a quienes sorprendieron dormidos. 24 de mayo de 1971. Juan Escatone, sereno de un supermercado de olivos, fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver. 3 de junio de 1971. La joven Virginia Rodríguez fue raptada, violada y ejecutada a tiros a la vera de la Panamericana. 24 de junio de 1971. Otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche de olivos. Fue violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Virginia Rodríguez. 5 de agosto de 1971. Ibañez murió en un presunto siniestro automovilístico que también involucró a Robledo Puch. 15 de noviembre de 1971. Robledo Puch y su nuevo cómplice Héctor Somoza asesinaron a Raúl del Vene, un guardia de un supermercado de Boulogne. 17 de noviembre de 1971. Acribillaron a Juan Rosas, un vigilador de una concesionaria de autos. 25 de noviembre de 1971. Asesinaron a otro sereno de una agencia de autos, Bienvenido Ferrini. 3 de febrero de 1972. Fusilaron a Manuel Acevedo en una ferretería y luego de una pelea, Robledo Puch mató con un soplete a su cómplice Somoza. Ese mismo día, la policía detuvo al múltiple asesino de 20 años. Hay que pensar que la mayoría de los hechos lo realizan cuando tenía 20 años, entre el 71 y el 72. Y si pensamos en que está calificado con 10 asesinatos, la mayoría de ellos a sangre fría y ejecutados por él, a pesar de que tenía sus secuaces, entonces vemos que era una personalidad muy especial. Nosotros técnicamente le llamamos psicópata a ese tipo de personalidad porque a lo largo del juicio demostró que en ningún momento se arrepintió, no se mostró ganado por las emociones. Es una persona que de chiquito tenía bien claro, ¿no es cierto?, que quería ser. Él tenía una frase que era muy comentada, que decía, bueno, en aquellos tiempos yo necesitaba dinero y lo fui a buscar. Eso indica una frialdad, una cosificación de las víctimas, es decir, convertirla en cosa, degradarla de su estado humano a cosa. Y dice, bueno, si este molesta, lo mata. ¿Qué le diría a usted a las madres, a los parientes de esas personas que lo culpan a usted de las muertes? ¿Qué les diría? Les diría que busquen el consuelo en la palabra de Dios. Hay una pericia donde es bastante claro cuando habla de aspectos esquizoides, cuestiones paranoicas, pero sí o sí conciencia de realidad, lo que sí es un sujeto desalmado, es decir, que sabe el daño que está ocasionando, pero no le importa dejar de hacerlo, es más fuerte que él. Es decir, él dirige sus acciones y sabe cuál es la diferencia. Pero realmente le es indiferente el dolor de los otros. Las pericias que se hicieron en su momento y demás no estaban hechas por psicólogos, estaban hechas por forenses que no tenían estudios psicológicos y demás. Con lo cual es muy factible que le hayan agregado algunos crímenes y es muy factible que lo hayan mandado a una cárcel común en vez de a un psiquiátrico para que se perdiera en las sombras del sistema penitenciario argentino, que fue lo que finalmente pasó. Pablo de Puig está en la unidad 2 de Sierra Chica, en el pabellón de diversidad sexual. Es un preso tranquilo, vive bien, tiene buena relación con sus pares, buena relación con el personal penitenciario. Es un preso que en este momento no trabaja ni estudia. Trabajó en su momento en carpintería, trabajó en la biblioteca, pero hoy por hoy no lo está haciendo. Sí lee mucho en su propia celda, tiene una biblioteca completa. Su conducta es ejemplar 10. Entramos al penal y entre todos los presos que estaban lo típico, algunos jugando al fútbol, otros conversando alrededor de mesas de madera y demás, había un tipo solo que deambulaba por ahí. Ya estaba pelado, parecía un jogging viejo, parecía un linchera. Y los guardia cárceles que nos mostraban como el bicho raro de la cárcel. Ese es Robledo Puig. Era un trofeo para los penitenciarios. Se reían de Robledo Puig porque ya era un loco. ¿Volvería a hacer las cosas que hizo? De ninguna manera. Yo con Robledo tuve un episodio, estábamos en plena investigación del tema, él estaba detenido en San Fernando, y entonces a mí me surgió la idea de decir, yo no entiendo qué, porque no tenía remordimientos. Cuando le hablábamos de la palabra remordimiento, él decía, y voy a estar mucho tiempo preso. La preocupación de él era que iba a estar mucho tiempo preso. Pero no remordimiento del daño que había causado. Entonces, se me ocurrió llevarle un cuaderno para que él escriba lo que tenga ganas de hacer, de escribir. Yo lo dejé al policía, hablé con el chico y le dije. Y después a la semana me enteré que había cagado en el cuaderno y lo había tirado. El psicópata no cambia nunca. Es lo que es. Ni premios ni castigos lo modifican. Hay acontecimientos de la vida que resulta traumático para cualquiera de nosotros. Ellos permanecen imperturbables. En todos los psicópatares da la enorme sensación de que carecen de las emociones propias del resto de los humanos. Sigue teniendo una personalidad psicopática y manipuladora, con lo cual suelen ser negativos estos informes. Puede llegar a haber algún tratamiento psicológico, terapéutico, que mitigue esta situación. Pero tiene que ser voluntario. Sin embargo, él no reconoce ni siquiera haber cometido los hechos por los cuales fue condenado. ¿Es el preso más viejo que existe dentro del sistema? Él está en condiciones, desde el punto de vista matemático, digamos que está en condiciones de salir. Lo que creo que no está en condiciones de salir es desde el punto de vista psiquiátrico o del pronóstico criminológico. Además porque es una persona ya grande que no tiene ningún, me parece que no tiene ningún tipo de posibilidades de subsistir en el exterior, no tiene familia. No está acostumbrado a vivir en libertad. Y es una persona que no puede estar solo, porque por su propia forma de ser, por su psicopatía, tiene que estar contenido por alguien y no existe esta persona que se haga cargo. Mi sensación es que Robledo Puch, si hoy fuera detenido, su historia sería muy distinta. No iría a una cárcel común, sino que iría a un psiquiátrico. Seguramente sería tratado de otra manera. Seguramente sus múltiples crímenes serían revisados de otra manera. Es un producto de un sistema carcelario que hoy es desastroso, pero en esa época era todavía más desastroso. Entonces el sistema falló con Robledo Puch. Y hoy se da la situación que por cumplimiento de pena, ya lleva más de 40 y pico de años preso, debería estar libre, pero ningún juez se va a animar a sacarlo. Ahora, los jueces están incumpliendo con lo que manda la Constitución, con lo cual en realidad es una falla del sistema argentino Robledo Puch. ¡Gracias!